Hoy os haré un truco con cuatro cartas. Dos cartas rojas y dos cartas negras. Aunque las mezclemos un poco, el mago tiene el control sobre ellas. Por ejemplo, el mago sabe que la última carta es la carta negra. La dejamos en la mesa y también sabe que la primera también es negra. La dejamos en la mesa bajo la otra carta negra. Al preguntarle al mago al espectador dónde está la carta de picas, si arriba o abajo, el espectador no lo recuerda. Finalmente le dice abajo y el mago dice no, no está ni abajo ni arriba. Aquí siempre han estado las cartas rojas y aquí las cartas negras. Enseñamos dos monedas, una de color cobre y otra de color plata. Las ponemos en la mano izquierda, cerramos la mano y mediante un movimiento mágico pasamos la moneda de cobre a la mano derecha, quedando en la izquierda solamente la de plata. Enseñamos un monedero con unas monedas en su interior, las sacamos y dentro no ha quedado nada. Tomamos la moneda china, la moneda de cobre y la moneda de plata. Las hacemos vibrar y la moneda de cobre ha desaparecido teletransportándose al estuche que antes estaba vacío. Vaya, un milagro. Primero colocaremos las cartas rojas en la mano izquierda y encima las cartas negras. Ahora mezclaremos arrastrando la primera y la última carta. Con la mano derecha levantaremos las otras dos cartas y las colocaremos delante. Seguiremos mezclando y ahora pelaremos las cuatro cartas una a una y las cartas ya estarán listas en el orden que necesitamos. Pasaremos las cuatro cartas a la mano derecha y las sujetaremos de esta manera, listas para hacer la técnica de la carta corrida. Decimos que los magos ya sabemos que debajo ha quedado una carta negra, sin decir de qué palo es. Efectuamos la maniobra de la carta corrida. En el momento que giramos la muñeca hacemos la técnica y extraemos la carta roja. Pasamos las tres cartas a la mano derecha. Las sujetamos de esta forma y hacemos lo siguiente. El índice izquierdo presiona sobre la última carta arrastrándola hacia adentro para que se abra un hueco y podáis sujetar dos cartas como una. Las volteáis, hacéis lo mismo, las volvéis a voltear y dejáis la otra carta roja encima de la mesa. Al preguntar dónde está la carta de picas, reforzaréis que son cartas negras. Al final, para que el efecto sea más sorprendente, es recomendable primero enseñar las cartas de la mesa y después la de las manos. Este gimmick viene con una moneda de bronce por una cara y plata por la otra. Lo que llaman una cascarilla de plata, que como veis está vacía por dentro, es magnética y esta moneda encaja adentro. Una moneda china normal y una moneda color bronce normal. Como veis, la moneda de diferentes caras encaja en la cascarilla y al ser magnética se puede tirar sin miedo de que se separen. La única manera de separarlas es con otro imán que viene con el gimmick. Para el primer truco, tomamos la moneda de bronce normal y la ocultamos en la mano derecha. Tomamos la de bronce con doble cara dejándola encima de la mano izquierda y encima la magnética. Como veis, al cerrar la mano y con la ayuda del imán se juntan de manera fácil. Movimiento mágico y acabamos con el efecto. En el gimmick también viene un monedero con doble fondo. Dependiendo hacia dónde encaramos esta lengüeta, abrirá un lado o el otro. Si la tiramos hacia adelante, se abrirá el lado donde habrá la moneda de bronce normal oculta. Si por el contrario tiramos la lengüeta hacia atrás y abrimos, abrirá la parte donde habrán las tres monedas. Como veis, no se ve la otra. Está oculta en este espacio. Debido a la moneda imantada, las monedas las tendremos que colocar en esta posición. Primero la cascarilla, encima moneda china y encima moneda de diferentes caras. Las colocamos en esta posición en el monedero. Las sacamos juntas. Enseñamos que en el monedero no hay nada. Colocamos en la mano derecha la moneda china, encima la moneda de diferentes caras y al final la cascarilla. Con el simple movimiento de la mano, como veis, la cascarilla encaja con la moneda de diferentes caras de forma fácil. Enseñamos las dos monedas con tranquilidad. Abrimos el monedero y enseñamos la moneda de bronce.